A pesar que a finales de 2021 y en el inicio del presente año aumentaron los precios del kilogramo de tortilla, el pan y la carne de cerdo para preparar los tradicionales tacos y tortas, comerciantes de estos alimentos en el mercado público José María Pino Suárez de Villahermosa, no han elevado los precios, lo que ha permitido que estos comercios se hayan reactivado en un 30%. El comerciante de estos alimentos, Roberto Méndez de Dios, afirmó que a pesar del aumento en el precio de los insumos, los tacos y tortas mantienen costos accesibles. Pues nosotros mantenemos el precio todavía del taco y las tortas igual al precio que tenemos, que pues ya ve que la tortilla ya subió y estamos manteniendo los precios todavía, aguantando pues, vamos a estar aguantando hasta donde se pueda y así vamos a estar tirando los precios ahorita al público. Pues los tacos ahorita están a 8 pesos y las tortas a 15, así lo estamos manteniendo todavía. Indicó que después de que el estado se ubicó en semáforo epidemiológico verde, luego de que disminuyeron los casos de COVID-19, las ventas se han reactivado de manera importante sin olvidar los protocolos preventivos. Pues ahorita se podría decir que ya está aumentando un poco, ahora sí que están viniendo más los clientes ahorita a comparación de antes, que la verdad sí nos bajó mucho las ventas, pero pues ahorita gracias a Dios estamos otra vez más o menos alineándonos otra vez. Los comerciantes de tacos, tortas, salbutes y cocinas económicas del centro de Abasto mantienen precios accesibles y excelente calidad para que los visitantes los puedan degustar antes o después de que realicen sus compras. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.